¡Suscríbete! ¡No, Reina no! Igual, pero bajamos ¡Ven con él! ¡Que te va a salvar! ¡No, no, no! ¡Ven! ¡Hola, chiquitina! ¡Hola! ¡Reina! Venga, tranquila, ¿eh? ¡Quieta! ¡Quieta! ¡Pensad poco! ¡Ahí! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Hale un poco más! ¡Hale! ¡Sigue, sigue! ¡Hale! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Todo seguido! ¡Todo seguido! ¡Bien! ¡Bravo, chicos! ¡Muchas gracias! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya!